En cinco segundos, Scrum Cinco trae para usted, Scrum Cinco Rugby Radio. Scrum Cinco Aquí nos encontramos en Scrum Cinco Rugby Radio para hablar del mundo de la balada y todo lo que usted debe y necesita saber acerca del rugby que va a tener mucha acción este fin de semana y nosotros la vamos a desarrollar en esta hora y media de rugby aquí por 106.9. Scrum Cinco Rugby Radio El video llega a ustedes por cortesía de... Polo Norte, Mirabela Neumáticos. Municipalidad de Concepción, Herf, fábrica de calzados. Frendarios.com, Friar. Seco, La Mariposa. Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones. Muy buenas noches a los que recién se enganchan a 106.9 Radio Rocampón Tucumán. Aquí estamos nuevamente para hablar de rugby luego de que hizo la finalización del campeonato regional del NOA con un nuevo rey, Manuel. Sí, señor. Con un nuevo rey. ¿Merecido o no merecido? Re merecido. Bien. Era, digamos que eran los dos equipos y el partido final ganó el que hizo un poquito más. Podía haber estado para cualquiera de los dos, cuidado, ¿no? Sí, sí. Para cualquiera de los dos. Muy cerrado el resultado. Muy cerrado, un partido, comentaba con un colega, difícil de relatar. Sí. Muy cortado. Mucha gente, ¿no? Mucha gente. En un escenario que voy a seguir manteniendo y si me escuchan los de mi club y que me escuche el que quiera, no fue el mejor escenario. Salió todo bien, gracias a Dios, fue una hermosa fiesta, pero aquellos que lo vieron por televisión se daban cuenta que había mucha gente dentro de la cancha. Sí. Tan es así que cuando hizo el try, Tucumán rugby, entró toda la hinchada a la cancha. Sí. Y cuando el partido no había terminado, entró en todo lo de Lonteni. Y voy a contar algo más, que mucha gente nos escuchó. Sí. Tengo que agradecer porque tuvimos mensajes desde Mar del Plata y de varias provincias. El de Mar del Plata muy especial porque son gente amiga que siempre nos escuchan. Y la otra es que mucho, como no podían ver el partido, pusieron la radio. Y en la cancha misma, mientras veían el partido, a medias escuchaban el partido. Y les cuento que yo también lo veía medio complicado. Sí. Sumado a que tengo mi problema para pararme, poder estar bien parado para relatar, para colmo elegí el lugar, no es que elegí mal, sino que no teníamos un lugar tampoco. Y sí, la verdad que no hay camino. Entonces acomodé la baliquita, el cable todo conectado, en una esquina de una tribuna donde siempre están los jugadores suplentes del equipo local, o sea, de Cardenales. Sí. Seguro que algunos de Cardenales me estarán escuchando, che, pero vos no tenés que criticar porque sos de Cardenales. No, casualmente, por eso hay que hacerlo. En este país, hace años que no se critican entre ellos, y entonces por eso seguimos estando como estamos. Entonces, cuando no vemos nuestra falla, y la queremos pasar porque somos hinchos de esa falla, o del que está cometiendo la falla, está mal. Yo tenía que estar agachado, sentado, parado. Me tapaba la bandera de Lonteni. Los perisitos, esa bandera, es una forma de petijar, que en el acto que la bajaban la recogían para no obstaculizar a nadie. Claro, la verdad que también los chicos se portaron mal, porque estaban muy cerca de la línea, tanto de Inglaterra, como la línea de los costados, en ningún momento se hicieron para atrás. Pero es que no había lugar. Ese era el tema. No es que no había lugar. El escenario no era el apropiado. Tengo que ser sincero en decirlo, y así se enojen con quien se enojen conmigo. Lo he criticado al comienzo de la transmisión, Fernando. Sí, sí, sí. Y estaba muy nervioso con respecto a eso yo. Así que bueno, vayamos hablando al técnico de Cardenales, que este fin de semana bajó a Arandu Loga, por la reválida. Así que bueno, entonces eso hay que destacarlo. No porque sea hincho del rugby voy a fomentar que el rugby no se lo trate como corresponde. Tenemos un escenario espectacular. Ventaja deportiva. Vuelvo a repetir, no hay ventaja deportiva. Y si no, pregúntele a Lonteni, que ha jugado dos finales ahí y la ha perdido a los dos. ¿A dónde está la ventaja deportiva? Entonces, seamos sinceros, yo creo que hay que jugar con la verdad. No, hay que jugar con la verdad. La verdad es buena mañana, siempre buena la verdad. Capaz que la queremos esconder, pero no sirve. No sirve. Somos presos, prisioneros de nuestras cosas, prisioneros de nuestras decisiones. Y en ese aspecto pasó esto, ¿me entendés? De todas maneras, creo que dentro de todo fue una fiesta. Y salió una fiesta porque no hubo incidente, porque no hubo problema. Porque ustedes saben que en el rugby pueden jugar dos, tres, cuatro hinchadas en la misma y no salen, no hay problema. ¿Qué tiene problema? ¿No tiene señal? Lo está llamando a Daniel Belli. Bueno, a ver qué pasa, no tenemos señal. Bueno, ahora sí. Entonces, esa es la realidad. Fue una hermosa fiesta, porque salió todo bien. Y si hubiera habido problemas, ¿qué pasa? No hubo. Un partido tan apretado que terminó 13 a 10, se pueden imaginar. Entonces, la verdad es que estas cosas no deben pasar. Insisto. Estamos cerca, queremos tener una franquicia, todo lo demás, y estamos, a lo mejor estamos cerca, lejos, no tengo idea cómo estamos, pero puede haber algo de eso. Entonces, por favor, aprendamos, o empecemos a conocer el escenario. Nosotros alguna vez le pusimos la catedral del rugby con Diego Epper. La catedral del rugby, el escenario, o sea, la cancha del Lonteni. Que hoy es más grande en el tamaño por respecto a las tribunas. Entonces, hagamos las cosas bien. No hay que enojarse porque digan que el cardenal no es... No, no, no tengo nada contra el cardenal. Le debo la vida. Rackbística, cardenales. Le debo la vida. Si tengo algo en esta vida a quien le estoy debiendo algo, es a mi club, a cardenales. Que me ha dado un lugar y, por supuesto, también lo supe explotar y supe entregar parte de mi vida para que esto ocurra. De todas maneras, repito, el escenario no fue y sigo manteniendo ni será el adecuado para una clase de final como la que se jugó el sábado pasado. Pero, por suerte, todo terminó bien como una fiesta. ¿Ya está conectado, Fernando? ¿O le está demorando? Lleva mi teléfono. ¿No me puedo comunicar? Lleva mi teléfono. No tengo problema. A ver. Ya lo ubico y lo ponemos a mi teléfono. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, aquí lo tienen. ¿Quiere conectar mi teléfono? No hay problema. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, de todas maneras, este fin de semana no termina de festejar el Tucumán Lonteni y ya tiene que comenzarse a preparar o ya se comenzó a preparar para jugar frente a Tarco nuevamente. Creo que en el año esta es la tercera vez que van a jugar. Entonces, esa es la realidad. Entonces, hay que esperar ver qué sigue. El equipo de Lonteni no ha tenido el tiempo. Yo digo que para festejar. Y la verdad que... Tome, tome, tome. No, no pierdo el tiempo. Entonces, ahí está para que veamos cómo es la historia esta del festejo. No terminaron de festejar o no se encontraron todavía festejando y ya tienen que prepararse para lo que comienza este fin de semana es que es el torneo del interior. Cardenales, también, que tiene la posibilidad de la reválida frente a Aranduroga. Evidentemente, estamos también a la espera de eso, ¿no? De ganar Cardenales va a tener reválida y tiene que enfrentarlo al equipo de Aranduroga. Hemos quedado que en ocho y cuarto, ocho y veinte lo llamábamos y quince y tal. Lo otro, los Pumas. Ya hay equipo de los Pumas, algunas incorporaciones en el último momento producto de alguna lesión de algún jugador también que se tuvo que retirar de la concentración. Entonces, todo eso tenemos este fin de semana. Hay otros partidos, todos por clasificación, pero fundamentalmente el torneo del interior. La de los Pumas, indudable, frente a Australia, que cuidado, que cuidado, no todos, a lo mejor, la dan como que puede ser el triunfo de los Pumas. Cuidado, cuidado, porque Australia es un equipo que está formándose, armándose de vuelta. Entonces, ahí está el tema. Vamos a ver qué ocurre, ¿no atienden? Bueno, ya les hemos mandado un WhatsApp para ver si escuchan. hemos quedado que este horario lo llamamos, así que espero que nos conteste. Comencemos, Fernando, hablando un poquito con el tema de los Pumas. Muy bien, vamos a ver qué es lo que va a pasar este fin de semana, nueva fecha para los Pumas, un poco triste para el resto del equipo por el hecho de que será el último partido de Agustín Crevi, del Gran Capital, que a los 39 años va a cumplir sus 110 encuentros y sería la última vez que va a vestir la casaca de los Pumas. Ya, por lo menos, lo se ha planteado quiénes van a ser el equipo, partido que se lo va a poder ver a través de ESPN, a partir de las 18 y 15 con toda la previa de ese partido, con varias novedades en los Pumas que confirmaron su formación para recibir a los Walleis por la tercera fecha del Rugby Championship, esta vez en este sábado, en el Estadio 1 de La Plata, el encuentro se lo puede ver a partir de las 18, 15. Por este momento, Felipe Contemponi va a disponer de tres cambios respecto al 15 que jugó con el partido anterior. Ahora yo digo, ¿Augustín Crevi no más tiene derecho a despedirse de los Pumas? Cuidado que no estoy frente a la despedida, ¿no? Sí. Estoy, me parece correcto que eso ocurra. Bien, pero... Llámelo a Daniel Belli, que nos está justo diciendo. Yo creo que todos tienen derecho a despedirse. A ver, tener un partido de despedida. Pero si tenemos cinco o seis jugadores que se despiden el mismo día, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La verdad que hay veces comparto esas cosas, hay veces no. Yo creo que Agustín Crevi merece un cierre del ciclo muy bueno. Pero qué mejor despedirse que jugando. No por obligación que esté en el plantel. Fíjate vos, Fernando, que va a ir de suplente. La despedida tiene que ser ochenta minutos, no veinte. ha sido tan determinante en un partido que gracias a él una vez entró se hizo un cambio. O sea, aprovechalo hasta el último. Claro, esa es la verdad. Entonces, ahora, ojo que Agustín Crevi va a ser un tipo que va a jugar su último partido, convocado oficialmente. Pero cuidado, yo no digo que va a llegar a los cuarenta años, cuarenta y un años pirme, pero puede ser un gran suplente, ¿por qué no? En Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda juegan hasta grandes de edad. no termina su carrera cuando yo quiero o cuando el técnico quiere que se termine. Si vamos por eso, ¿el cachorro Sánchez va a tener despedida? Aparentemente, parece que no. Porque después de Australia van a quedar partidos con Sudáfrica. Entonces, ahí está el tema. Entonces, la verdad que yo no entiendo estas cosas. O es o no es. No llega el llamado porque me está mandando mensaje que estoy, me dice. ¿Ahora sí? ¿Llama? Bueno, no llama a su teléfono. Tome, toma, toma. ¿Qué le pasa a su teléfono, por favor? Algo está pasando con su teléfono. ¿Aprobó pagando el mensual? Vamos a ver qué pasa. Así que, bueno, evidentemente habrá que pensar en esas cosas teniendo en cuenta de que hay que hacerla mejor, como se dice, ¿no? Porque si vamos a eso, todos tienen la posibilidad de estar en la despedida. De todas maneras, yo creo que, bueno, esas son cosas institucionales, son cosas de adentro que hay que arreglarla para decir, bueno, ¿nos vamos a despedir todo o no nos vamos a despedir todo? Así que, bueno, esa es la realidad. Por eso, nosotros estamos en toda la información, vamos a conversar con el técnico de Cardenales, Daniel Veli. Daniel Veli, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. La verdad que vos debés estar contento, quizás no, porque no sos campeón, porque hay un montón, pero el objetivo era este, ¿no es así? Llegar a esta instancia, quedar entre los ocho y por qué no jugar en el torneo del interior B. Sí, exactamente. El objetivo en realidad principal es siempre competir, y a medida que va avanzando el torneo, uno, bueno, va viendo qué alternativas son las mejores, ¿no? Claro. Pero sí, evidentemente entrar entre los ocho y tener la posibilidad de que Cardenales vuelva a jugar en torneo del interior es muy seductor para nosotros. Claro. Además, con un equipo muy joven, porque tenés un plantel con jugadores de 20, 21 años, 19 años, ¿no es así? Exactamente, exactamente, y por eso es que somos respetuosos del proceso, sabemos que este es un proceso que arrancó hace ya unos tantos años que lo estamos transcurriendo y como vos decías, tenemos un promedio de edad sacando a algunos jugadores puntuales, ¿no? Claro, claro, que son los que aportan la experiencia, porque de eso no te podés salvar, de esa gente no la podés dejar, ¿entendés? No, 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 no. Porque han hecho el aporte necesario cuando los jóvenes no podían enfrentar los partidos con tanta obligación, con tanta responsabilidad, digo, ¿no? Exactamente, y sobre todo en la primera línea, ¿no? Con el aporte de Sebastián Jorge, Sergio Torres, chicos que la verdad que volvieron para dar una mano y realmente fue muy importante porque el resto de la primera línea ninguno pasa los 23 años. Mirá vos. Entonces, y el promedio de edad del equipo es de 23 años. Claro, mirá vos lo que se llega. Tenés adentro jugadores de más años, pero evidentemente vos los necesitás y como están preparados aportan al equipo. Exactamente, sí, 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 son fundamentales para tratar de encontrar un equilibrio dentro de la cancha. Claro, el caso de Simón, el caso de Rodrigo, el caso de Eric Ostrich, son jugadores que aportan un montón como se dice, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Igual Eric nos da la sensación que tiene muchos años, pero porque juega desde los 18 años y juega en primera división hace tiempo, ¿no? Y si no es de hoy, por eso tiene mucho tiempo recorrido en primera división. ¿Qué esperás de lo que puedes pasar el sábado? Y la verdad es que nosotros lo venimos trabajando al partido este contra la Bloc ya hace casi tres semanas desde que nos enteramos que iba a ser nuestro rival. Claro. Y tenemos buenas expectativas, confiamos mucho en lo que podemos dar nosotros como equipo, en nuestro juego, así que nada, con muchas expectativas por el sábado. ¿Cuál es lo que mejor ha hecho Cardenales durante el año? Porque ha tenido partidos importantísimos, pero no ha podido cerrar partidos cuando parecía que los tenía dominados. Sí, yo creo que si me tengo que quedar con algo de este año es que los chicos aprendieron muchísimo, que compitieron en cada partido, que tuvieron la posibilidad de jugarle de igual a igual incluso al campeón en la última fecha de la etapa regular. Así es. Quedando, quedando nada, a puntos sobre el final. Claro. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que rescatar de este año y valorarlo realmente, ¿no? Esa experiencia que adquirieron los chicos. Aparte, esta era una división que venían jugando varios juntos. Sí, 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 es verdad, se encontraron varias, no varias, dos o tres camadas de chicos que venían jugando juntos, entre ellos juveniles. Claro. Eso es muy bueno para el chico. Claro. Y eso hace, entonces, de que el equipo tenga un mejor rendimiento, pero por ahí tenga esos vaivenes o esos baches, como se dice en medio de los partidos, que no le alcanza a veces para terminar lo mejor en los partidos. Sí, sí, en realidad nuestro déficit fue las promociones fijas, nos costaron bastante, pero creo que es propio justamente de lo que venimos hablando, de la edad, de la experiencia, del trabajo que tienen los chicos, pero que con el paso de los años estoy seguro que el cardenal es muy bien si estos chicos siguen jugando. Claro, aparte ahí tenés un medio de apertura que realmente con la edad que tiene también es un fenómeno, tenés también, también lo tenés a Tomás Medina, que viene de ser, que viene de participar en un torneo mundial de M21, M20, y que evidentemente le ha dado y ha aportado muchísimo, ¿no? Sí, 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 no, no hay duda que los jugadores que él tiene cardenales son realmente para ilusionarse de acá a un par de años, hay algunos que ya hoy son una realidad, como vos lo decís, Nacho Cerruti, el goleador consecutivo de los dos torneos estos que pasaron con dos partidos menos que algunos jugadores, Tommy Medina, Los Chebles, escucha Cabrera, no, hay jugadores realmente muy muy interesantes. Exactamente, y que a medida que pasan los años se van asentando porque un Fovard, por ejemplo, el caso que vos diste del pack de Fovard, que son jóvenes, a los 23 años, 22, no son jugadores con experiencia. Un Fovard empieza a tener su experiencia 26, 27 años. Exactamente, sí, 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 tal cual yo conversaba hace poquito con un jugador de Lontenis, le consultaba la edad de la primera línea y me contaba que entre 27 y 30 y pico cortito de año, la mayoría, y es una edad hermosa para la primera línea, ¿no? Se supone que a estas edades ya llegan hechos, como quien dice. Y mundialmente se da así, ¿no? Sí, por supuesto que hay excepciones, por supuesto, sí. Pero son las menos en este puesto, ¿no? Claro, además, teniendo en cuenta el contacto que se tiene hoy, la preparación de un Fovard para competir con el nivel del rugby internacional o mundial que hay, ¿no? Tal cual, tal cual, sí, 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 y bueno, acá cada vez es más duro el contacto que me parece que es positivo porque significa que los chicos realmente están entrenándose, están tomando en serio, digamos, entonces, nada, es fundamental esta experiencia de ese jugador. Claro, así que bueno, esperemos que, ¿sabés algo de Aranduroga? Sí, lo estuvimos viendo, lo estuvimos estudiando un poquito, un equipo físicamente importante, tienen un par de Fovard bastante interesante, pesado, claro, y afuera Bags que también son buenos jugando con las pelotas en la mano, así que vamos a tratar de sacar adelante el partido. Bueno, de todas maneras, la localía, yo digo que la localía en el rugby no es tan indispensable cuando hay diferencias en la cancha, ¿no? pero esta vez, claro, como no van a estar en su provincia, por ahí le puede pesar y estando cargar en los locales va a tratar de ejercer esa localía. Yo lo que a veces digo es que la localía aquí en la provincia de Tucumán no tiene mucho que ver cuando se enfrentan en los equipos. Puede ser, sí, 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 estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, vamos a tratar de hacer valer a lo que lees. Bueno, y además, una, una, digamos, digamos, una simpatizante o unos hinchas de Cardenales que son seguidores, que son muy líricos, muy románticos de ese club, muy hincha, haciendo valer lo que significa Nales, como se dice siempre, ¿no? Exactamente, es el socio, el hincha de Cardenales bastante particular, ¿no? Exactamente. En buen sentido siempre, entonces, es importante para nosotros. Yo el sábado veía, bueno, yo soy nacido y criado ahí en Cardenales desde los 19 años, cálculate, un 75, muy próximo a cumplir 76, y uno ha visto tanta gente, ha hecho tantas cosas en el club, ahí ese club ha nacido sacando eucaliptus, porque todo eso era el hipódromo, todo eso era lecho de río, nadie sabe que esa cancha a 20, 25 centímetros de profundidad tiene ripio, entonces es difícil, es muy difícil que se inunde, salvo casos para hablar del tiro federal, pero de ahí a que se inunde es imposible, ¿me entiendes? Entonces, todas esas cosas las ha vivido y veía el sábado con las ganas que atendían el estacionamiento, que era plata para el club, entonces todas esas cosas, eso también suma al esfuerzo del jugador, al esfuerzo de los equipos y al apoyo que tiene de la tribuna. Falta, sí, 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 se siente y se lo vive al famoso sentido de pertenencia del club. el sentido de pertenencia. Así que eso, somos orgullosos de eso. Daniel, te agradezco la experiencia, ojalá, ojalá, creo que voy a ir a ver el partido, cosa de que también vivirlo también, porque uno en el fondo, ya con los años de periodismo dedicado en mucho tiempo, uno tiene que ser objetivo y sacarse un poquito el corazón, pero uno cuando está lo disfruta el club, lo vive al club, ¿no? Así que bueno, te agradezco la experiencia que has tenido, pero ojalá el sábado Cardenales gane y pueda seguir creyendo o siga soñando, siga soñando de que eso que está viviendo no es un sueño sino una realidad. Te agradezco mucho la experiencia que has tenido para conversar con nosotros. Bueno, un abrazo grande, gracias a usted. Chao, gracias. Fernando, ahora vamos a hablar con un campeón, que es Joaquín Lopeida. ¿Ya puede hablar de su teléfono? O vamos a ver. Bueno, de todas maneras, creo que ha sido linda la nota con Daniel Veli. Son gente que a veces, como se digo yo, bueno, aquí tengo un hincha de Cardenales. El más chico, Cipriano Cerruti, lo sigue Tommy Medina, Pancho y Santi Cheble, Mocho García, tercera línea. Bueno, entonces, todas esas cosas van a sumar al sueño, a este esfuerzo que va a cumplir la gente de Cardenales. O por lo menos, era el objetivo que se había puesto. Vayamos con la pausa cortita, Fernando, mientras usted lo habla a Joaquín Lopeida y me cuenta cómo vive esta situación de haber llegado a ser campeón. Muy bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial en Scrum 5 Rugby Radio y ya volvemos con más Rugby aquí en la 106.9 Radio Rock & Pop. Cada mañana busco sentirme renovada y con Santropé lo logro todos los días. Santropé se renovó y yo lo siento en la piel. Yo uso los jabones Santropé porque están elaborados con crema, aceite de coco y manteca y manteca de carité. ¿Todavía no los probaste? Descubrí un nuevo Santropé. Jabón de calidad sin pagar de más. Estudia en la Universidad San Pablo T. www.uspt.edu.ar Conocela, te va a encantar. Somos un municipio comprometido con el bienestar de todos. Trabajamos incansablemente por la educación porque creemos que cada persona merece un camino lleno de conocimiento y oportunidades. Fomentamos la cultura, valoramos nuestras raíces y promovemos la creatividad que nos define como ciudad. pero no nos detenemos ahí. Concepción también es el lugar donde el deporte une corazones y cada logro es motivo de orgullo. Sabemos que es mucho más que un juego, es un motor que impulsa nuestra ciudad hacia adelante. Desde la Municipalidad de Concepción nuestro compromiso es claro, trabajar codo a codo con nuestros ciudadanos para hacer de esta ciudad un lugar aún mejor para vivir, aprender y crecer. Somos Concepción y juntos lo hacemos posible. Intendente Alejandro Molinuevo ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías. BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad Seco Estás escuchando Scrum 5 Rugby Radio Scrum 5 Rugby Radio llega a ustedes por cortesía de Polo Norte Mirabela Neumáticos Municipalidad de Concepción Herf Fábrica de Calzados Prendarios Friar Seco La Mariposa Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones Bueno, muy bien y te habíamos prometido conversar con uno de los campeones el Tucumán Lontenis Joaquín López Isla ¿Cómo te va? Buenas noches Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Petejando todavía o ya se cortó el petejo porque el sábado ya hay que comenzar el torneo del interior? Sí, no, bueno ya no se han extendido los festejos la verdad bastante pero bueno ya los entrenadores el martes ya los entrenadores lo han lo han hecho parar porque realmente bien abarcamos interior al hemos tenido mucho descanso pero bueno ya hay que enfocarse hay que enfocarse así bien dicho ¿Por qué crees que Lontenis salió campeón? Mira, particularmente pienso que hemos sido constantes y consistentes en el proceso que se ha planteado nosotros del año pasado que arrancó el proceso nuevo con nuevos entrenadores con la rotación de jugadores con el agregar este el agregar este diferentes herramientas este al juego creo que si bien el año pasado no se han dado el resultado lo hemos mantenido y hemos evolucionado junto a eso y como te digo no hemos dejado de hacer lo que pensábamos que era y el camino que se había planteado el año pasado y creo que eso ha sido la contancia y la consistencia de lo que nos dio el título Claro además pues un camino duro porque le tocó perder finales también Sí totalmente estamos hablando de que el año pasado fuimos a Boron de Válida hace un año justamente a Vigornia entre Leo recorriendo muchísimos kilómetros no sabiendo si íbamos a clasificar a un interior B después pasar un torneo tucumano perderon la final y bueno y que te toque que te toque de nuevo estar donde estás la verdad que habla muy bien como te digo del grupo y de la confianza que nos tenían además tuvieron el aporte fundamental porque creo que eso también los ha potenciado tener un conductor como significa Nico Sánchez ¿no? Sí no la verdad que eso fue para nosotros fue muy muy fuerte y muy lindo porque en cuestión de sensaciones y sentimientos porque bueno uno está acostumbrado literalmente a verlo en la tele y que vuelva y que vuelva a su club después de tantos años y que vuelva de esa manera y que vuelva como volvió la verdad que para nosotros nos elevó la vara un montón claro ¿vos jugaste con Nico alguna vez? ¿no? No yo no llegué yo debute en el 2012 y él creo que 2010 ya se había ido sí me tocó compartir por ahí alguno que otro evento pero no no llegué a jugar compartir cancha ¿y cuál es la ventaja de jugar con Nico Sánchez? Y toda la verdad que nada tiene una él tiene una más allá de todo lo que es tiene una mentalidad impresionante en cuanto a confianza a confianza lo que te lo que te transmite lo que te exige de buena forma creo que una ventaja realmente para nosotros muchísimo muchísimo más de lo que pensamos obviamente porque uno le da algo así bueno hasta cierto punto y nada superó todo todo tipo de expectativas que obviamente ya lo uno lo pone en un pedestal pero jugar con él y verlo de cerca creo que te da otra perspectiva la verdad que yo por lo menos particularmente siento que en la parte mental nos dio mucha ventaja pero además además hubo jugadores que se potenciaron en el caso del chico Gianotti ¿no? sí totalmente la verdad que José evolucionó muchísimo el estar cerca de él y en la mera presencia de él y lo que y cómo cómo te enseña y cómo cómo la forma digamos de que de que vos podías aprender de alguien así creo que a José lo potenció es más José fue uno de los mejores jugadores del torneo de este torneo claro y bueno tiene mucho que ver la presencia de él la el mejor jugador de la final para mí no porque esté hablando con vos pues es vos no que crees que te diga no 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 excedo muchas gracias no excedo en elogio te digo en serio Joaquín no excedo muchísimas gracias porque yo estaba en la tribuna estaba relatando y te veía vos este este el jugador de la cancha para mí no entonces evidentemente también te hace que vos potencie o que vos te metas particularmente comenzaste el año sin estar tan metido y después apareces como el único porque siempre estás adelante siempre estás detrás de la pelota y eso es importante aunque vos te rías es verdad porque es hermoso tener o es buenísimo en un campo que debe tener un hombre que está siempre detrás de la pelota que vos sabés que la está habilitando que la está que la está buscando y eso es importantísimo en el rugby se juega con la pelota bueno muchísimas gracias sí la verdad que me me he sentido muy bien eh tenía que adaptarme físicamente a alguna situación y bueno eh también teniendo en cuenta un poco la final anterior para mí era era un desafío claro siempre siempre me planteo algunos en las fases finales al lugar de mi vida siempre me he planteado ciertos desafíos en este caso intentar ser yo por ahí me pongo el objetivo de ser el mejor de la cancha en el sentido de ser lo más útil posible claro a mi equipo y bueno me enfoco mucho en eso sobre todo en la parte mental de cómo llego a una semifinal o a una final ese es el objetivo ser útil que después llegue a ser el mejor de la cancha y otra cosa pero ser útil al equipo fundamentalmente y en ese aspecto tenés mucho de esas cualidades de ser útil el equipo siempre está hasta la pelota y bueno por supuesto es como si no pasaran los años ¿no? por ahí va por ahí alguno algún tiempito va pensando más pero bueno uno se va se va ordenando más tenés que qué sé yo en la parte nutricional en la parte de descanso en la parte de entrenamiento porque bueno los años te exigen más o los entrenamientos son más exigentes claro pero bueno la verdad que bueno creo que hice todo digamos como para para poder seguir jugando y además además la experiencia te va enseñando a caminar la cancha no a caminar sino a correr a estar donde hace falta donde corresponde sí totalmente totalmente por ahí el haber jugado tantos años por ahí sí creo que me ha enseñado eso ¿no? si bien uno va aprendiendo de manera consciente por ahí inconscientemente también hace cosas que bueno que solamente te lo dan capaz que los años si vos tendrías que elogiar un compañero no digo que se sientan mal los demás pero vos tendrías que elogiar un compañero que ha evolucionado un montón en este trayecto o en este camino al título ¿a quién elegirías? o son varios capaz la verdad que tenés muchos jugadores por lo menos yo que soy crítico de esto tenés muchos jugadores que realmente han elevado su nivel y han elevado la vara con respecto a sus compañeros a mí particularmente por ejemplo me pasó que comparto un puesto con Santi Saleme que le llevo 10 años y la verdad que por ahí ver las cosas que hace a su edad me sorprende y también me genera un desafío de yo estar al nivel también Santi Saleme José Llanotti evolucionó mucho increíble él tiene 2 o 3 años en primera y hace cosas por ahí que un jugador con muchísima experiencia más allá de su virtud y destreza Miguel Muglis ha jugado dos torneos impecables o sea realmente yo creo que los que más ellos yo considero que ellos son muy buenos jugadores y tienen mucho para evolucionar yo creo que lo que más han evolucionado y por eso se nota ahora es el nivel mental creo que ellos maduró mucho en el juego y se han dado cuenta por ahí de la forma que a ellos les sienta cómodo jugar y la verdad que si tuviera que elegir me quedo con esos 3 y Mug dice que él hizo el try como si fuese un 3 cuarto ¿no? corrió por el touch creo con la pelota no me acuerdo bien o me está fallando la memoria no, sí y en esa jugada en esa jugada él el que recibe la pelota que abre rápido Nico Sánchez va al contacto gana metros presenta bien vuelve rápido da un pase y encima va de apoyo o sea realmente en esa jugada para analizarla y aplaudirlo porque a ver es un 8 con mucha destreza pero hizo cosas realmente bueno que terminan definiendo justamente el try el partido el partido no fue lindo pero las finales no hay que jugar linda sino ganarla ¿es así? y sí la verdad que es difícil digamos normalmente las finales en el radio de Tucumano yo en particular creo que si propusimos los dos equipos claro si propusimos pero las defensas estuvieron muy buenas entonces por ahí la presión que metían ambas defensas claro cómo estábamos los dos equipos concentrados en el contacto cómo se jugó a nivel de intensidad que se jugó exactamente la verdad que capaz que capaz que el resultado en el marcador claro no fue el mejor pero yo analizándolo la otra vez me senté a ver el partido y la verdad que hay jugadas de una intensidad muy alta o sea digna de la final y la defensa de los dos por eso es los pocos puntos es cuando las defensas superan a los ataques o por lo menos contienen bien al que ataca si totalmente aparte nosotros venimos nosotros particularmente planteamos los partidos para intentar hacer cierta cantidad de puntos claro sin ser soberbios sino proponernos una especie de objetivo y una especie de desafío incentivo que digamos veamos si realmente podemos llegar a meterle tantos puntos a este equipo y bueno nosotros la verdad que Tucumán Reyes hizo un gran partido creo que nosotros también y bueno creo que ahí estuvo reflejado el resultado claro seguramente y más por lo apretado que fue hasta el final porque fue tremendo sonaba el silbato no sabía si terminaba o era el try de petejo o el penal para petejar ¿no? sí totalmente mucha presión una situación muy parecida capaz a la de la final anterior con poca ventaja con mucho cansancio con un equipo que presionaba mucho poco tiempo en el reloj la verdad que la definición fue tremenda o sea viviéndolo desde adentro si bien uno por ahí está súper concentrado fue muy intenso claro así es yo decía cuando relataba decía un partido difícil de relatar porque tenés que llenar adentro del relato cosas que a lo mejor no las podés ver solamente las puede ver aquel que está relatando o aquel que conoce el rugby por eso es fue un partido muy muy digamos no cortado sino de trámite lento porque había muy buenas defensas sí totalmente creo que bueno ahí ahí un poco está lo que te decía digamos que si bien los dos equipos propusimos jugar las defensas estuvieron muy bien mucha gente de pie buenos golpes los duelos se jugaban fuerte de los dos lados exactamente claro no se quería ceder un metro literal claro y la verdad que bueno creo que ahí estuvo también la clave del partido creo que en la defensa y jugado con total lealtad eso es fundamental sí yo opino lo mismo creo que la verdad que capaz que una que otra situación fortuita pero nada que ver sentí que de los dos lados sí sentí que de los dos lados hubo una lealtad de bueno de por ahí lo que representa cada club claro y la verdad que eso bueno yo tengo muchos amigos del otro lado que jugaron también y bueno sentir eso por ahí de poder jugar al 100% en un deporte de contacto exactamente sin ser en un deporte de contacto la verdad que la verdad que fue muy bueno y bueno qué esperás para el próximo partido otra vez con Tarco y bueno la verdad que creo que va a ser un desafío bastante complicado para nosotros desde la cabeza porque por ahí el ganar te relaja claro el ganar algo o el ganar un partido importante te relaja entonces nosotros estamos trabajando mucho la parte mental para poder volver a enfocarnos porque bueno Tarco siempre es un equipo complicado en cualquier fase en cualquier torneo es un equipo histórico que siempre da todo aparte los complicó aparte los complicó en la semifinal en el segundo tiempo si totalmente porque si vos te ponés a ver vos te ponés a ver el primer tiempo fue muchos de ustedes y el segundo tiempo se les complicó hubo situaciones que podían haber cambiado el resultado del partido y no se dieron nada más pero ustedes se mantuvieron firme y pudieron ganar ese partido si totalmente son un equipo difícil un equipo complejo tienen muy buenos jugadores tienen jugadores que tienen más de 10 12 13 años en primera claro nada nosotros nos estamos preparando como te digo tratar de salir de toda esta parte de los festejos de la gravía claro de todo eso para poder llegar en condiciones óptimas gracias a Dios ayer entrenamos muy bien y bueno entendiendo que es un desafío mucho más jerárquico el que nos viene y bueno prepararse de esa manera así que bueno Joaquín la verdad que es un gusto conversar con vos siempre es un gusto conversar porque te gusta hablar mucho de rugby y los de esta casa a las situaciones que uno vive y uno que tiene tanto año y que ha visto tanto rugby entra en esta más cuando uno lo ha jugado a este deporte porque yo siempre digo en mi relato Scrum 5 tiene pasión por el rugby entonces esa pasión uno hace que vea el juego distinto de la tribuna distinto cuando tiene que conversarlo distinto cuando tiene que ser objetivo y esa es la realidad por eso me gustó conversar mucho con vos te agradezco la experiencia que tenés siempre con Scrum 5.com y a desearte la mejor de la suerte en este inicio del torneo del interior A bueno muchísimas gracias la verdad que sí siempre un gusto charlar con ustedes y bueno ojalá que podamos seguir charlando y que bueno veamos como que nos vaya bien en el torneo les mando un abrazo muchas gracias abrazo para vos muchas bien la palabra del medio Scrum del Tucumán Long Tennis jugadorazo el medio jugador jugó los 80 minutos fijate vos entonces esa es la realidad un jugador muy ordenado muy detrás de la pelota tiene un apodo que no me acuerdo a mi no me gusta decir tanto los apodos a pesar que yo tengo un apodo pero él es un jugador clarito cuando va a buscar la pelota y lo ves tan chiquito si de físico y sin embargo él está está siempre y vos sabés que él decía que tiene amigos y yo me di cuenta que en la cancha varias veces se abrazó y charlaba con Santiago Aguilar que es el capitán de Tucumán rugby grande grande de físico Santiago que dicen chancho creo que le dicen de apodo frente a Joaquín Lopela que es chiquito no tan solo de altura sino hasta de físico físicamente tenemos un colega desde Chaco lo tiene al teléfono ya se lo paso entonces para que hablemos con él y nos cuente que es lo que se viene con Aranduroga muy bien hacemos una pequeñísima pausa en Scrum 5 Rugby Radio y ya volvemos con más rugby aquí en 106.9 Radio Rock and Pop Cada mañana busco sentirme renovada y con Santropé lo logro todos los días Santropé se renovó y yo lo siento en la piel yo uso los jabones Santropé porque están elaborados con crema aceite de coco y manteca de carité todavía no los probaste descubrí un nuevo Santropé jabón de calidad sin pagar de más estudia en la Universidad San Pablo T www.uspt.edu.ar Conocela te va a encantar Somos un municipio comprometido con el bienestar de todos trabajamos incansablemente por la educación porque creemos que cada persona merece un camino lleno de conocimiento y oportunidades fomentamos la cultura valoramos nuestras raíces y promovemos la creatividad que nos define como ciudad pero no nos detenemos ahí Concepción también es el lugar donde el deporte une corazones y cada logro es motivo de orgullo sabemos que es mucho más que un juego es un motor que impulsa nuestra ciudad hacia adelante desde la Municipalidad de Concepción nuestro compromiso es claro trabajar codo a codo con nuestros ciudadanos para hacer de esta ciudad un lugar aún mejor para vivir aprender y crecer somos Concepción y juntos lo hacemos posible Intendente Alejandro Molinuevo ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad Seco Ahora podés comprar tu primer auto o cambiar el que tenés Financiamos autos usados hasta quince años y cero kilómetro Te damos el crédito a tu medida y solo con tu DNI Llámanos al cuatro treinta ochenta y ocho cincuenta o visita nuestra web Prendaio punto com Cruzamos cero hoy Desde junio bajamos y congelamos el precio por tres meses Lleva una Seco de dos litros y cuarto del sabor que quieras por solo mil pesos Si, escuchaste bien mil pesos Seco se compromete con vos Bases y condiciones en triple W punto secoweb punto com Hay fórmulas que ya no funcionan como antes Algunas sensaciones cambiaron tanto que ya no son lo mismo Pero nosotros seguimos creyendo que lo bueno nunca debe modificarse porque la verdadera experiencia está en el sabor Volví a sentir una gaseosa cola Proba etiqueta negra El sabor original Etiqueta negra sin calorías Si Hay una nueva etiqueta negra sin calorías Pará No digas nada Próbala No vas a poder creer que sea sin calorías Porque el sabor es genial Etiqueta negra sin calorías Se compara y gana En Argentina se comparte todo Se comparte la gloria Se comparten las luchas Se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración De generación en generación Y siempre pero siempre se comparte en familia Eso es sagrado En todas las provincias En todos los pueblos Porque se comparte en todo el país Nunca dejes de compartir Porque si se comparte pase lo que pase Siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante Sentite orgulloso Porque en Argentina no hay otra Se comparte Estás escuchando Scrum 5 Rugby Radio Scrum 5 Rugby Radio llega a ustedes por cortesía de Polo Norte Mirabela Neumáticos Municipalidad de Concepción GERB Fábrica de Calzados Prendarios punto com Friar Seco La Mariposa Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones Continuamos con más Rugby Señor Cardoso Sí señor Bueno vamos a tratar de hablar con un colega de Chaco Yo le mando Yo le mando el mensaje Aparentemente lo ha recibido Pero no lo ha leído Así que usted Insiste a leer en el llamado Vamos a ver si podemos hablar con él De todas maneras va a hacer va a hacer un colega de la tarde va a hacer un colega de chaco y en ese aspecto Fernando tiene muy clarito todo vamos a explicarlo también van a jugar los Puma ahí vamos a hablar de la formación que ya está lista esperemos que como se dice se dé que puedan estar de la mejor manera y cuidado que Australia no es un equipo fácil primero porque está en formación y segundo porque no van a desperdiciar oportunidades eso es lo más importante que tiene el tema entonces hay que estar atento no crean que Australia viene a perder nadie viene a perder a pesar que su capitán o medio escrao ya ha estado en el partido de River así que bueno así que por eso es que no crean que que sea tan fácil así que bueno de todas maneras habrá que esperar cuál es el partido recordemos que el partido va el día sábado a las 7 de la tarde después que veamos todos los partidos vamos a ver a los Pumas frente a Australia desde la cancha de estudiantes de la plata han hecho han hecho un semejante estadio único que no lo usan lo usan solamente para espectáculos alguna vez jugaron los Pumas jugaron los Sol Black nosotros tuvimos la suerte de estar con Diego Epper y transmitir desde allí así que bueno pero hoy estamos en contacto con Nicolás Luque ¿cómo te va Buenas noches? Buenas noches la segunda fue mejor así la pronunciación Luque ¿Cómo andan amigos? Luque perfecto exactamente ¿Cómo andan? Muy bien esperando esperando el Noa bien tranquilo con un tiempo lindo nada más que esta tarde se puso un poco nublado y con viento así que bueno esperemos que el día sábado no llueva anuncian anuncian la tormenta de Santa Rosa ¿no? A la Perinola bueno realmente es un placer poder estar conectados saludándolos a ustedes con el bueno el poder de la tecnología de la radio claro estar conectado desde el NEA al NOA sí es hermoso esta conexión que te da al rugby claro así que gracias por pensar en nosotros no por favor el gusto también es nuestro estar conectado con todos los colegas tengo tan metido adentro el rugby que yo tengo un eslogan que cuando relato o presentamos Scrum 5 tiene pasión por el rugby a pesar de la edad que tengo yo ya te conté la edad que tengo y no la pierdo esa pasión porque de los 19 años jugué hasta los 40 te podés imaginar árbitro técnico he fundado otros clubes el caso de Estafibio con el rugby club pero hay cosas que no aparezco porque no me interesa te das cuenta hago las cosas y por suerte no pierdo la objetividad me han entregado varias distinciones clubes la unión tucumán de rugby entonces siempre estoy metido y mucho de lo que soy mucho de lo que tengo en la parte socioeconómica se lo debo al rugby que bien que gusto poder escuchar y sobre todo esto como bien dijiste poder hablar con los colegas de rugby y aquellos que tienen largo recorrido claro hay que leerle tanto a los que pasaron por con otro deporte haciendo cosas de hecho tenemos una linda conexión nosotros con el NEA con Tucumán porque los amigos de Tucumán vinieron acá con Lince en su momento a exhibir el rugby para una muestra y ahí quedó la semilla así que hay una linda historia con Tucumán en esta parte del NEA en Chaco y por eso siempre miramos con buenos ojos el desarrollo del radio tucumano claro hay que olvidarse que también ahí tienen rugby de ¿cómo se llama el equipo este aborigen? así ah no Formosa Formosa claro Formosa claro Formosa contame cómo están viviendo qué sabéis de Aranduraga comentame yo no yo no lo he visto jugar pero más o menos uno por lo que sabe de la zona debe ser un equipo que que trabaja bien con la pelota en en moverla ¿no? bueno en los últimos años Aranduraga vino desarrollando un plan de poder tener más juego ¿sí? más pelota viva claro apuesta a el juego de los backs ¿sí? porque siempre se caracterizó por tener eh forward pesados el arma siempre era el scrum pero después empezó a haber un cambio de mentalidad obviamente trabajado en los inferiores de darle más pelotas más juegos claro claro en la ofensiva con los tres cuartos te puedo decir en la actualidad ese plan se sigue ¿no? todo viste se renueva todo se recicla todo se ajusta claro pero en cuanto a lo netamente deportivo en la actualidad te puedo mencionar del plantel superior de primera el equipo que estaba viajando esta noche ya partiendo rumbo a Tucumán claro que viene diezmado ¿sí? diezmado ayer por ejemplo en mi programa hablaba con el entrenador de de cardenales ajá y hacíamos esta diferencia nosotros acá en NEA a la verdad la semana pasada terminó de competir ¿sí? por el tercer puesto perdió con San José de Paraguay nosotros competimos con dos equipos de Paraguay 30 puntos de diferencia ganó San José el equipo paraguayo en ese equipo está jugando Paco Lama que también generó la apertura del SIC claro y la apertura de los Yacaré tal cual exactamente y hoy jugando en San José y bueno por 30 puntos pero ya venía de un desgaste importante en la semifinal apostando todo para estar en la final y no se le pudo dar en la derrota con Kurnes a lo que voy es que viene de tres fines de semana seguidos jugó cuartos en el final en el tercer puesto y hay un desgaste ¿no? tiene un plantel muy amplio hay mucha diferencia entre la intermedia y la primera de hecho el último fin de semana la intermedia terminó jugando la final del regional del media que perdió con Kurnes o sea que tampoco pudo me echar muchos jugadores en primera para darle cierto descanso a los jugadores porque tenía el partido más importante con la intermedia así que se tuvo que rearmar pensando en el tercer puesto perdió por 30 puntos con San José su intermedia jugó la final y ya pensando también que tenía que ir a Tucumán porque como San José el equipo paraguayo más allá que estaban jugando por el tercer puesto ya antemano se sabía que San José no va a jugar torneos nacionales y por decantación Arambroa ya sabía que tenía en su agenda este partido con Cardenales así que no tenemos descanso acá fíjate ya estás hablando de que se subieron al micro rumbo a Cardenales Cardenales que ya finalizó varios fines de semana atrás por su ubicación en la posición en la tabla octavo entonces yo creo que va a llegar muy golpeado para mí no fue un buen año el de Arambroa con respecto a lo que venía mostrando en las dos últimas temporadas donde llegó a la final porque sí hemos visto por ejemplo una merma en sus en sus fortalezas hablando del Scrum y del Line claro bueno eso eso está ocurriendo en todos los equipos de la Argentina han apuntado a darle mucha mucho movimiento así como decíamos en el comienzo a la pelota viva pero nunca hay que descuidar el Scrum hay que darle también como plataforma de ataque mucho tiempo en la Argentina se descuidó te digo esto porque nosotros Tucumán hemos sido muy apostadores a lo que es el Scrum pero no se lo descuida se sigue formando jugador para tener un buen Scrum porque el Scrum en el Scrum se deciden muchas cosas mentalmente porque el jugador del Scrum cuando se ve superado le cuesta encarar esa formación y le cuesta salir a jugar después de perder un Scrum así que yo creo que también hay una plataforma de ataque cuando se lo practica o cuando se lo hace bien tal cual así que bueno vamos a ver uno entiende y sabe ya por el ADN las características del Real Tucumano que a dónde va a jugar o sea a qué terreno se va a ir a jugar a Arandoroba entendiendo que siempre a ver ustedes obviamente Tucumán Córdoba para nosotros litoral pero bueno especialmente Córdoba y Tucumán representan esa estructura aguerrida mucha fortaleza física era un sólido potente y siempre nosotros ponemos un manifiesto por ejemplo cuando vienen equipos tucumanos acá como el año pasado en los últimos torneos a jugar con Kurnes que no solamente viene cardenales no viene universitario sino que viene para mí esa es mi apreciación viene el rugby tucumano por el tipo de roce que tienen en el año por la historia que tienen por la historia la estructura y el nivel que tiene el NOA claro con la base de jugadores que tiene que han surgido muchos Pumas sobre todo por esta característica de jugador de río de fortaleza en el Scrum entonces y sobre todo cuando vos tomás noción de que el año de este equipo que quizás por ejemplo cardenales no tuvo un buen año pero jugó contra un Scrum de universitario con Tucumán Rugby Tucumán con Lontani claro Lontani o Lions también como el último campeón en la temporada 23 claro tiene jugadores jóvenes ¿no? jugadores tiene una mezcla de algunos de mucha experiencia pero también tiene jugadores jóvenes y cuidado que tiene un buen juego de tres cuartos epa bueno entonces hace una buena integración allí con sus delanteros claro y los tres cuartos te da esa solidez y esa sinergia bueno la verdad que desconocemos el juego de cardenales pero yo te puedo mencionar el de el de Arandroa y que evidentemente tiene a ver lo que siempre decimos no es porque está octavo es un equipo flojo porque esto yo te digo el rodaje el rodaje que tiene la temporada es muy distinta a la nuestra que nuestro rugby es más social ¿sí? competimos con equipos de uniones vecinas por ejemplo Formosa de Misiones que son uniones de desarrollo ¿sí? la teoría de desarrollo bueno ustedes han tenido han tenido semifinales y finales del ex campeonato argentino así que me ha tocado transmitir desde la cancha de Aranduroga cuando jugó Tucumán también allí en Misiones en Corrientes así que en ese aspecto conozco cómo lo viven al rugby ustedes ¿no? la parte esa exactamente sobre todo bueno Chaco y Corrientes sí una rica historia con menos clubes consolidados sobre todo los seis principales habría que darle más apuntalar más a lo del desarrollo a lo del interior pero bueno los seis que conforman los clubes históricos están fuertes quizás tienen que darle un mayor impulso a las menores pero bueno no dejamos de estar varios escalones por debajo de las grandes uniones mucho más vos fijate y mirás el mapa en cuanto a la repartida de plazas en los torneos nacionales y ahí también creo que me di un poco la vara que habla de la estructura que tenés entonces contra todo eso nosotros vamos a afrontar un torneo nacional vamos a afrontar un repechaje el fin de semana tanto Aranduroga como Tarahui que reciba Palermo Bajo así que ojalá que le vaya bien a los conjuntos correntinos en esta ocasión y a Curme también que va a jugar en el interior pero que tiene una parada realmente muy difícil muy difícil tal cual que es una Champions League por ejemplo lo que le gusta el fútbol es la Libertadores claro claro es así y bueno Aranduroga ojalá que tenga un buen partido vamos a ver como llega con esto que te mencionaba vos decías bien viene compitiendo mucho Carrenales va a descansar con esta semana casi tres semanas tal cual y bueno ayer me contaba el entrenador que para no perder ritmo que eso puede ser un arma de ole filo llegaron también con un partido amistoso claro imagínate se dieron el gusto de tener para que los jugadores tengan movimiento roce situación de partido compromiso amistoso hace rato hablamos con Daniel Veli te cuento que Carrenales es mi club que lindo yo jugué ahí desde los 19 años como cumplo años siempre en octubre no podía jugar en M18 porque vos sabés que el jugador que cumple 19 el año ese por más que lo cumpla después de julio ya no puede jugar en 19 no puede jugar en 18 tiene que jugar en 19 entonces el rabia es así entonces yo no tuve la oportunidad de jugar en 18 jugué directamente en 19 y antes de 18 era la cuarta y después ya venía la primera y lo que jugábamos en segunda era un la segunda olvidada como se dice no existía la intermedia bueno después salió 21 23 intermedia bueno el rugby el rugby se hizo mucho más amplio y muchos disfrutaron esas categorías a mí me tocó saltar de 19 a segunda y de segunda a primera es decir no ya no era a término medio y después ya en primera por ahí bajabas a intermedio porque no hice 21 años por ejemplo ni M23 entonces todo eso suma la experiencia a un jugador y más cuando no sos un crack cuando sos producto del entrenamiento y las ganas que tenés más en esa época te podés imaginar sin duda estoy hablando de casi 50 años atrás calculate voy a cumplir 76 y estoy hablando cuando tenías 23 te podés imaginar así que bueno la verdad que ha sido un gusto conversar con vos soy bien sincero en lo que me comentaste creo que eso es importante y la última amigo bueno que ayer le preguntábamos al entrenador si iba a jugar Medina el Pumita es un orgullo para Cardenales bueno no me quiso no me quiso anticipar obviamente reservándose el secreto sumario de todo entrenador pero acá estábamos también viendo la realidad de Cardenales sabiendo de Pumita bueno y la realidad es que también hacíamos cálculos ayer que si te pones a pensar ya que se abre el mapa nacional el NEA no tiene jugadores en el sistema en la UAR sería en el radar del sistema tampoco jugadores en la franquicia y eso también te da un salto cualitativo entonces contra todo eso contra todo lo presente el radar argentino también van el equipo del NEA seguro seguro así es así es vos fijate que Tucumán está en el trabajo este de tener la franquicia tal cual y ya y ya están entrenando un grupo de jugadores pensando en esa franquicia que se puede aclarar dentro de 15 días un mes dos meses no sé pero eso eso en algún momento va a salir más teniendo en cuenta que Rosario ya se hizo un lado de la franquicia para el 2025 bueno claro ustedes apuestan a ese estrato a esa disyuntiva entre el amateurismo y el profesionalismo nosotros estamos lejos de eso evidentemente aunque fíjate la cercanía con Paraguay pero bueno pero se vienen pero se vienen tiempos nuevos y te voy a explicar por qué porque la UAR tiene un un predio que dentro de poco va a ser una potencia comprado hace muy poco y va a entrabajarse como siendo el centro especial del RAI que va a tener la Argentina en la zona que lo ha comprado no me acuerdo en un momento el nombre el lugar pero además va a ser centros parecidos digamos más chicos pero en distintas provincias del país seguramente que el norte será uno que tendrá lugares donde hoy le dicen academia pero van a ser centros de preparación para jugadores no va a ser ya pero yo calculo que en el 2025 seguramente que se va a empezar a pander ese digamos ese centro especial que va a tener el rugby de alto rendimiento un poco más chico digamos como para nombrarlo algo en miniatura en respecto a lo que va a ser el gran centro de preparación el de Buenos Aires el centro nacional sería el centro nacional de rugby exactamente exactamente así que bueno la verdad que va a estar lindo para disfrutarlo para seguir de cerca estos torneos nacionales creo que es el lugar para crecer sobre todo para nosotros y vamos a estar atentos obviamente siguiendo sus páginas sus comentarios lo que pasa en Tucumán con este me parece un lindo partido ojalá que así sea entre Cardenales y Arandorba además hay que pensar que cuando íbamos a pensar que en el Morumbí se juega un partido de rugby vos picaste que esto de la de la liga sudamericana le ha dado otro tinte al rugby cuando íbamos a creer que esta zona esta parte del continente juegue al rugby con esa cantidad de equipo y picate vos que a causa de eso ha tenido en Uruguay y en Chile representantes a nivel mundial lo mismo que los Pumas que hace rato ya están tal cual así que bueno acá siempre siempre cerca el rugby tucumano sabemos que es un buen rugby que es una estructura grande que siempre hay mucha pasión claro lo seleccionado la naranja la caldera allí así que desde acá por lo menos en quien les habla ha sido mucho el rugby tucumano exactamente Nico la verdad que ha sido un gusto conversar con vos no nos conocemos personalmente pero por suerte como vos deciste tenemos la tecnología que nos permite estar unidos entonces te mando un fuerte abrazo que espero que no sea la primera vez no sé si voy a estar en la cancha de Cardenale porque tenemos otro partido que es importantísimo que es el que va a jugar Lonteni con Tarco Lonteni ha sido campeón la semana pasada entonces juega Lonteni con Tarco por el torneo eh interior del interior A exactamente así que bueno bueno a disfrutar a disfrutar del torneo nacional te mando un fuerte abrazo otra vez del aire y que seguramente que no va a ser la primera ni la última charla abrazo para todos allí en Tucumano un fuerte abrazo muy bien muchas gracias chao hasta la próxima hasta luego bien colega del Chaco por lo menos informándonos todo lo que está por suceder en lo que refiere al torneo del interior B donde Cardenales va a tener una dura partida con el equipo Chaquen y Aranduroga las cebras como le dicen así a Aranduroga y por supuesto vamos a por supuesto a analizar y ver qué tal le va al equipo de Nales cuando el sábado este sábado enfrente a Aranduroga y así también con el resto de los equipos que están por disputar tanto el torneo del interior A que arrancan recordemos este sábado y solamente en el torneo del interior B van a arrancar las revalidas y para el 7 de septiembre ya arrancará el torneo del interior B completo bueno de todo eso vamos a hablar en el próximo después de la próxima pausa hablamos y vamos a cerrar con Puma y el torneo del interior y la revalida cada mañana busco sentirme renovada y con Santropé lo logro todos los días Santropé se renovó y yo lo siento en la piel yo uso los jabones Santropé porque están elaborados con crema aceite de coco y manteca de carité todavía no los probaste descubrí un nuevo Santropé jabón de calidad sin pagar de más Estudia en la universidad San Pablo www.uspt.edu.ar Conocela te va a encantar somos un municipio somos un municipio comprometido con el bienestar de todos trabajamos incansablemente por la educación porque creemos que cada persona merece un camino lleno de conocimiento y oportunidades fomentamos la cultura valoramos nuestras raíces y promovemos la creatividad que nos define como ciudad pero no nos detenemos ahí Concepción también es el lugar donde el deporte une corazones y cada logro es motivo de orgullo sabemos que es mucho más que un juego es un motor que impulsa nuestra ciudad hacia adelante desde la Municipalidad de Concepción nuestro compromiso es claro trabajar codo a codo con nuestros ciudadanos para hacer de esta ciudad un lugar aún mejor para vivir aprender y crecer somos Concepción y juntos lo hacemos posible Intendente Alejandro Molinuevo ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance encontraste tu equilibrio calidad seco Ahora podés comprar tu primer auto o cambiar el que tenés financiamos autos usados hasta quince años y cero kilómetro te damos el crédito a tu medida y solo con tu DNI llámanos al cuatro treinta ochenta y ocho cincuenta o visita nuestra web desde junio bajamos y congelamos el precio por tres meses lleva una seco de dos litros y cuarto del sabor que quieras por solo mil pesos si escuchaste bien mil pesos seco se compromete con vos bases y condiciones en triple W punto seco web punto com hay fórmulas que ya no funcionan como antes algunas sensaciones cambiaron tanto que ya no son lo mismo pero nosotros seguimos creyendo que lo bueno nunca debe modificarse porque la verdadera experiencia está en el sabor volvió a sentir una gaseosa cola proba etiqueta negra el sabor original etiqueta negra sin calorías si hay una nueva etiqueta negra sin calorías pará no digas nada probala no vas a poder creer que sea sin calorías porque el sabor es genial etiqueta negra sin calorías se compara y gana en Argentina se comparte todo se comparte la gloria se comparten las luchas se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración de generación en generación y siempre pero siempre se comparte en familia eso es sagrado en todas las provincias en todos los pueblos porque se comparten todo el país nunca dejes de compartir porque si se comparte pase lo que pase siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante sentite orgulloso porque en Argentina no hay otra se comparte estás escuchando Scrum 5 Rugby Radio Scrum 5 Rugby Radio llega a ustedes por cortesía de Polo Norte Mirabela Neumáticos Municipalidad de Concepción Herf Fábrica de Calzados Prendarios.com Friar Seco La Mariposa Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones Último tramo de Scrum 5 Rugby Radio Manuel ya habíamos empezado a hablar un poco de lo que va a venir este fin de semana con respecto a los Pumas la despedida de Agustín Crevi ya por lo menos espero que Nico Sánchez tenga alguna vez alguna despedida porque si medimos a uno de alguna manera que la vara sea para todos bueno es que hay que vivir en Buenos Aires para que se lo tengan en cuenta es decir Dios está en todas partes pero vive en Buenos Aires vive en Buenos Aires atiende en Buenos Aires así es bueno vamos a ver cómo es el equipo que va a enfrentar este fin de semana a los australianos que vienen cabezas bajo dos partidos que arrancaron perdiendo así que van a tratar de repuntar sabiendo ya con anticipación con qué equipo se van a encontrar que es el equipo de los Pumas y se la van a tratar de hacer difícil así por lo menos dijo el técnico australiano la primera línea de los Pumas formada por Tomás Gallo Julián Montoya que es el capitán y Joel Esclavi la segunda línea con Franco Molina Pedro Rubiolo la tercera línea con Pablo Materas Marco Kremer y Juan Martín González el medio escándalo será Gonzalo Bertranú en la apertura el que nunca sale al banco Santiago Carreras Mateo Carreras junto con Santiago Cordero serán los Guinness los centros Santiago Chocobar y Lucio Sinti y en el fondo de la plancha el experimentado Juan Cruz Malía en el banco de suplentes estará Agustín Crevi Maiko Vivas Eduardo Bello Guido Petty Tomás Lavanini Santiago Grondona Lautaro Bazán Vélez y Tomás Albornoz bueno como te diste cuenta son muchos power tan solo dos tres cuartos va lo incluyo a tres cuartos a Bazán Vélez y a Tomás Albornoz Albornoz el primer partido con los Solblancs bien vamos a ver como no ha variado mucho en lo que respecta a la formación a la formación y también a los suplentes ¿no? sí bueno esperemos que tenga la misma intensidad que tuvieron con el mismo el partido con los Solblancs por lo menos en el primer partido claro vamos a ver que hablaban de la amenaza Petty ¿por qué? por ahí lo siento hablar algunos periodistas por Dios eso de la amenaza por la bomba la amenaza Petty suena como eso como lo que vos estás diciendo suena como una bomba claro o están por mandarlo a Petty para que lo amenace a todo claro no no o sea ya lo lo senten escuchan sí sienten el ruido y no saben dónde es porque esa es la realidad tiran la piedra y esconden no no ellos creen que está sonando aquí y está sonando en otro lado claro la amenaza ¿cuál es la amenaza? la manejan los técnicos sí a la palabra amenaza cuando hablan por ejemplo de una apertura sí que tiene que ser amenaza de ataque no es que va a amenazar claro no es que se para y amenaza claro y le va a decir al contrario te amenazo te amenazo ya te voy a la verdad lo escucho te juro no me gusta hablar de esto porque son colegas en el punto son colegas no tengo mucho contacto con ellos sí sí casi nada salvo por ahí algún cruce de cuando tuiteamos un mensaje pero amenaza lo han escuchado sentir al teño que dice las amenazas pero hay que saber qué es lo que estoy diciendo estamos en un tribunal entonces claro son amenazas de ataque sí vos cuando ponés un jugador por ejemplo de la apertura sí hay un teño que me dijo que para mí no es apertura para mí tampoco no voy a decir el nombre del técnico porque no viene el caso el teño el apertura tiene que ser una amenaza constante exacto al otro equipo pero una amenaza de ataque no amenaza ponés la palabra amenaza claro no va a ir a la cancha con un revólver claro amenaza a todo el mundo con el látigo exacto tonteras bien hoy pude escuchar el programa completo de ese canal ajá ESPN cuando lo escucho hablar el chelo vos el chelo vos es el que más me convence sí, sí, sí siempre es muy centrado y muy muy central pero lo otro billutería como se dice bla, bla, bla billutería y ellos creen que saben vamos con la guitarra claro ojo que hay gente que los cataloga que venden jugadores no, no tampoco eso es verdad ellos no ellos hablan porque lo han puesto ahí para que hablen les pagan esa es la realidad no quiero hablar peyorativamente pero me demuestran que con todo el conocimiento todo el bagaje que les llega a ellos toda la información que les llega saben poco salvo el chelo el chelo que me gusta mucho como algo es muy sincero muchas veces es muy sincero y choca con ellos su opinión entonces vos no podés hablar de un equipo como los Puma porque me van a decir vos querés que pierda ya me lo dijo un dirigente del Aguar pareciera que vos jugó que querés que pierda no crees que pierda la Argentina y Saceletti Blanco no quiero que pierdan el carnaval porque cuando me mojan también me molestaba yo me baño seguido pero cuando uno juega el carnaval a mí no me gusta que me mojen el nivel de jugadores que tenemos es impresionante es bueno más de un técnico quisiera tener exacto no solamente de acá sino de cualquier parte y es un equipo que tiene todo argentinos exacto no tiene influencia o influencia de padre o madre de otra nacionalidad eso es lo importante no necesita claro gracias a Dios no necesita no necesita bueno pero lo que yo veo que es los Puma no es por amistad o porque quieren vender jugadores o son representantes no entremos en esa porque ese entrar en voy a utilizar una palabra que no me gusta utilizar en un puterío que no sirve exacto no sirve yo creo que los Puma a través del tiempo no dan la seguridad de cuando vas a la cancha que vas a ver esto exacto bueno es como que a veces que vas al cine y te dicen que película que he hecho un trailer tremendo pero al momento de ver una película y cuando llega a la película se dice todo desilusionado nunca sabemos a lo que juegan los Puma exacto o no sabemos que partido vamos a ver yo mire si hacemos una analogía el primer partido que tuvieron con Nueva Zelanda yo me esperaba el desastre que pasó en el segundo y me contagió y no jugaron tan distinto claro pero estaba mucho mejor más concentrado creo que o salieron todas las cosas o fue un día en el segundo partido hubo varios que no jugaron de titular exacto y cuando entraron los titulares cambió la cosa pero yo también yo no digo que los All Black relajaron no, no, no por supuesto pero venían de grandes partidos que Inglaterra Sudáfrica entonces uno decía y pero que pasa a veces y es lo que decía Joaquín López que cuando uno sale campeón o tiene un partido tan importante la fecha anterior la semana cuesta empocarse en el partido ahora dicen enfocarse antes era concentrarse ahora ponen enfoco claro iluminan exacto se iluminan más metidos en la televisión exacto esa es la pura realidad entonces eso es lo que nos está pasando de todas maneras cuidado con Australia no, por supuesto cuidado con Australia todavía no definieron el equipo no definieron el equipo porque tienen muchos caras nuevas también lesionados jugadores de experiencia que a pesar de la corta edad de ser jóvenes tienen mucha experiencia entonces cuidado no es que vamos a ganar atento no quiero a ver como lo hago entendí al oyente que no quiero que pierdan los Pumas no, seguro que no bueno pero cuidado es también una gran oportunidad para los Pumas aprovechar este alicaído de Australia para levantar el nivel quizás acercarse vamos a ver qué es lo que le espera también a los Kiwis allá con ha perdido todos los partidos pero claro ha jugado con Sudáfrica y Nueva Zelanda exacto me pareció algo muy gracioso de la manera que lo recibieron los Springboks a los All Blacks en la ruta donde le pusieron un cartel grande diciendo la final de rugby a 13 a 12 que no le gustó hay algunos que se lo tomaron muy a chiste se lo tomaron muy a chiste pero bueno ahí se ve el tinte digamos folclórico sería claro el folclórico que tiene el rugby también así que bueno esperemos que los Pumas en la plata en la cancha de estudiantes definitivamente aparezca como un equipo que vos pensá lo que va a hacer y que lo haga porque tiene tiene en el partido individualidades individualidades que hacen despilir o despilir a veces los partidos no es un equipo que juega los 80 minutos igual eso es lo que le hace falta o a un estilo por ejemplo y decían con el pie no saben jugar si no tienen quien tenga buen pie ya estamos mal ahí ahí ya estamos ahí pero no lo convocan entonces Santiago Carrera insistió un crack pero vos no podés jugar con él con el pie porque hace una bien dos mal dos bien una mal una regular entonces esa es la realidad entonces para jugar con el pie no tenemos entonces tenemos que jugar un rugby dinámico como lo hemos jugado a los Black y de vez en cuando algún chispazo individual que es lo que nos ha servido siempre para llegar pero hace tiempo que los los Pumas por ejemplo decían vamos al escrao los dos tres primeros escrao y olvidaste después ya no es una plataforma de ataque defendíamos muy bien con el ataque el contacto se perdió volvió a aparecer el line se perdió volvió a aparecer y hoy el escrao no es potencia así que bueno esperemos solamente que los Pumas puedan ganar en la plata el próximo fin de semana muy bien vayamos al torneo del interior que es lo que se va a jugar y la revalida para que terminen de ubicarse en la participación del interior muy bien vamos a ver qué es lo que va a pasar este sábado 31 de agosto estos van a ser los partidos por el torneo del interior todos van a arrancar 15-30 Tucumán Lontenis que va a recibir a los Tarkos con el arbitraje de Juan López de la Unión Cordobesa mientras que el yoque de Rosario se enfrenta a los Tordos dirige Tomás Ninsi también de la Unión Cordobesa del Nordeste será el árbitro que va a dirigir el partido entre Krai de Santa Fe versus Urucure será Federico Solari Tala recibe al GER dirige Juan Manuel Martínez árbitro de la Unión de Cuyo también a las 15-30 Córdoba Tetic recibe a Curnia Club Universitario del Nordeste dirige Pedro López Vildosa de la Unión de Tucumán Marista recibe a Uni de Córdoba dirige Federico Longobarde de la Unión de Rosario también de Rosario será Damian Schneider que tuvimos entrevista aquí en Scrawn 5 será el árbitro del partido entre el jockey de Córdoba frente a Tucumán rugby así que el equipo verde y negro viaja a Córdoba para enfrentarse al jockey cordobés Santa Fe rugby recibe a Duendes y dirigirá Juan Chumbita árbitro de la Unión Cordobesa por las revalidas del torneo del interior B estos van a ser los partidos también el sábado 31 a las 15-30 Liceo rugby recibe a Neuquén Rugby Club dirige Esteban Filipánix de la Unión Cordobesa de la Unión de Arsul Jeremías Volante será el árbitro que dirigirá Universitario de Mar del Plata frente a Mara Bunta Tarahui de Corrente se enfrenta a Palermo Bajo dirige Joaquín Zapata de la Unión Santa Fecina y de la Unión de Mar del Plata Gastón Rogé será el árbitro que impartirá justicia en el partido entre Cardenales de Tucumán frente a Aranduroga esos van a ser todos los partidos tanto por el interior como por el interior todos comienzan 15-30 hay partidos internacionales casi de All Black con Sudáfrica si vamos con respecto al Rugby Championship a las 12 del mediodía así que tranquilo el sábado para ver Sudáfrica frente a Nueva Zelanda lindo partido espero que gane Sudáfrica mientras que a las 19 será el partido entre Argentina frente a los Wallowies Argentina Australia ese va a ser el partido y también otro partido internacional será de la Pacific Nation Cup entre Estados Unidos y Canadá también el sábado pero a las 10 de la noche de nuestro país bueno vamos a ver vamos a ver Racky todo el día así que estaré viendo Racky todo el día vamos a ver decidimos si vamos al partido de Lonten y Starco o en una de esas vamos a ver Cardenales con Aranduroga todos los partidos 15-30 esos son los partidos de la Argentina nos vamos Fernando así es Manuel hablamos del boletín no no hablamos del boletín pero si va a haber acción con respecto a hay definiciones claro los menores con respecto a la reclasificación de la primera en la zona A yo que Tucumán frente a Gimnasia y Tiro ese partido va a ser también el sábado a las 4 de la tarde dirige David Costillas Matías Ortiz de Rosa dirigirá el partido entre Unidas Salta frente a Tiro Federal esto es por la zona A de la reclasificación primera A también por la zona B yo que de Salta frente a Lince ese partido va a ser también el sábado pero a las 20 horas dirige Carlos Pinto y Tigres se enfrentará a Santiago Lontenis esto va a ser en la cancha de Tigres a las 4 de la tarde también el sábado dirige Iñaki Barraguirre y arranca también el torneo Extra A estos van a ser los partidos todos también el sábado Lontenis con los Tarcos Universitario Tucumán Rugby Negro a las 13.45 será el de Tucumán Lontenis en la primera en la fecha 1 dirige Julián Martínez eso va a ser a las 13.45 y a las 4 de la tarde Universitario frente a Tucumán Rugby Negro libre va a quedar Natación y Gimnasia y por la zona B del torneo Extra Universitario recibe a Corsarios 4 de la tarde también el sábado dirige Jorge Bojione y Sebastián Miranda va a ser el árbitro del partido entre Coipú frente a Huirapuca esto va a ser a las 4 de la tarde libre va a quedar Cardenales bueno nos vamos nos encontramos el próximo jueves podemos tener una sorpresita en una de esas se nos agrega un integrante que ya estuvo con nosotros siempre con los dos siempre pero no lo vamos a decir directamente lo vamos a presentar el jueves si él viene chau hasta la próxima hasta el borde Scrum 5 Rugby Radio llegó a ustedes por cortesía de Polo Norte Mirabela Neumáticos Municipalidad de Concepción Herb Fábrica de Calzados Prendarios.com Friar Seco La Mariposa Universidad San Pablo T y Premier Distribuciones Así ponemos punto final a otra emisión más de Scrum 5 Rugby Radio invitándolos para que el próximo jueves de 20 a 21 a 30 nos reencontremos aquí nuevamente en 106.9 Radio Rock and Pop para hablar del mundo de la ovalada recuerde que también nos puede escuchar a través de FM Millennium Online en Radio Rivadavia Concepción 103.7 y para el mundo a través de gruponetwork.com.ar barra radios y también nos podés ver y escuchar en nuestras redes en Facebook Instagram en X y en Youtube por su atención muchas gracias abrazo de trae a todos y nos escuchamos el próximo jueves chau chau